Pero me gustaba todo el chicherío de Gaturro 1, Gaturro en las catacombs, toda esa fantasía que me gustaba y tenía cuantos libros tenía, salían las historietas y después empezaron a salir los libros, tipo como novelesco pero de Gaturro, yo las coleccionaba Medio pelotudo, si yo te digo que han vandalizado una estatua del gato, del gati, del gatito, ahí está él, ha sido vandalizada y debió ser retirada de su ubicación en el paseo de la historieta en San Telmo Quedó hecha pija amigo, no la había vi, ah quedó hecha por hoy, creo que, no sé, ah se la llevan en un camión de remolque, le hicieron teta Era muy grande, estaba gordo, no, pero yo pensé que le arrancaron un ojito, un bigote, no, no, le le he hecho mierda, le he hecho una macumba gaturro Hay maldad atrás de él, sí hay maldad, hay vandalismo pero fuerte, rig gaturro, nada para rig gaturro es mucho, ese es tremendo Es triste, es triste para el país, ese es tremendo, me encantaría saber qué dice lo que le ha puesto ahí, porque dice gaturro una garcha Pará, pará, capaz una chota le dibujaron No, pero eso dicen que sí, o sea muchos dibujos obscenos le han hecho Verano 2022, hace casi dos años, yo venía lentes aviadores, pelo platinado, corte recién hecho, me corté el pelo estando en Pinamar para estar clean Campera blanca, tipo de jean pero blanca, chupín, así, iba caminando y agarran unas chicas Ya me venía pasando 20 mil veces pero nunca así Lauti Graham, no, Lauti, no, se bajaron, todo, foto, foto, claro, me vieron de al lado ¿Qué emplorongas este feo, no? ¿Qué Lauti? Claro, Lauti Graham, me vieron, me saco los anteojos yo, la mona Jiménez era después ¿Qué? Ruserkin te invitó a unirte a su canal, a mí sola, no me sale a todos A ver, metete, hablále Ella, algo con ella Me quise hacer un tatu y no me dejó ni mi mamá ¿Y qué le puedo poner? Contestále, hablále Qué tierra Hola, ¿cómo estás? Es que no sé qué ponerle No sé qué ponerle Apretá para escribir No sé, a ver, después me te fijás vos A ver qué dice, mirá Pero te está hablando solo a vos, fijate Sí Buenas, 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 buenas Mirá Estoy acá, en una reunión, estoy muerto de hambre, gente ¿Ustedes qué están haciendo? No me pueden contestar porque yo les comento ¿Cómo dudas? Te iba a comer a casa, nosotras te invitamos Hice arroz con pollo No grabó nada, no grabó nada Nada grabó Muy tierno Sí le puedo contestar, sí me invitó a su canal Vos de envidiosa Cómo la quiero, boludo Pero mamá, no se puede Se hace querer, se hace querer No se puede Ahora mostrame el audio que le mandaste Ah, mirá Un culo No, son de él El audio que vos le mandaste recién Ah, no se grabó, mirá Mirá Pero usted No se grabó La indignada Ay, cómo le puedo decir que le invito a comer arroz con pollo Por favor, yo no sé si no está Qué bien Vámona aquí Vámona a pegar ¿Cómo se indignó? ¿Cómo se indignó? ¿Qué? 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 A ver No Es tan lindo Qué tierna Muy tierno Y le manda el audio mirando para allá Bueno, vos viste lo que es una vuelta de la vida Si no la filmás, mirá Rusher cumplió y fue a comer arroz con pollo con la señora de TikTok Tremendo El nombre Elsa González pone él Se parece a mi igual, ¿no? ¿Quién? No está con tanta trucha atando No, pero yo te digo que a mí cuando estaba platinado me decían Te falta la bolita Bueno, los auris, así de cuenta Tiráte una, tiráte una Bien, la señora también Cadena También Maquilló, tiró cadena Llevó flores Yo vi un TikTok Flores y bombones Llevó flores Bombontos Muy agradecido Hola, no sé qué Sí Qué flayero porque de un día para el otro vos subís un TikTok Plumba Ay, Coco Basile, qué gana de que venga a mi casa Mi mamá te ama Más, vos qué harías si viene el Coco Basile No, yo le cocinaría un tal cosa Coco Basile, comento, viene el Coco Basile Tremendo ¿Cómo va? No, güey Y caigo Un datado maluro Es tremendo lo de las redes hoy Pero vos viste, si no lo hubiese filmado eso nunca hubiese pasado Bien la hija de capturar ese momento Muy bien Igual es todo espontáneo Eso me gustó Que es todo legal No está forzado No está forzado No, me has hecho comer una pizza Gente, yo voy a contar una situación Hemos tenido Fuimos a la premiere Sí Del tema de un amigo de la casa El Colo Sandy Increíble Muy lindo tema El rey del pop Y le digo Escuchame Yo te acompaño Comemos algo Hace mucho no lo veía Bajio Yo quería compartir algo con él La pizza vegana de acá es tremenda A Bajio A Tino le encantó Claro que Tino no es vegano Y le encantó Y le encantó Igual cualquiera te das un halago Comemos la pizza Dale, sí, sí Comamos la pizza Yo emocionado Dos lucos yo siento La pizza ¿Te acordás el premio? Mirá que Cómo escatimado No, no, no Pero es que me da bronca Me da bronca A ver, dale Me podría pedir una grande musa No, pero pedimos una birruta Y pedimos Y una birrita Me pedimos una birrita Plumba Pizza Pizza vegana Sin sufrimiento animal, sí Agarramos Plumba Llega Yo veo la pizza Era así No, no era tan así Era una torta de grido No, no, no Era un lemon pie XL Así Era bien Cuatro porciones Dos cada uno Ah, bueno No, cuatro porciones Cada uno era No, no llegaban cuatro Eran seis porciones O cuatro No eran ocho Parece que estás exagerando Bueno, y Pero rica No, era rica No, gente Posta muy fea No, era De sabor era rica Una mierda No, no Pero si no la probaron esto Chantas Me gustaría decirlo al lugar Para decirle que me mejoren el chef No, yo invertiría En que sigan haciendo esa pizza Es excelente A Tino le encantó Y Tino es ovni No te agarré de Tino Pero el comensal ¿Qué me quiere invertir? No, bueno Pero él tiene cosas de linguini Escuchame Vos viste lo que era esa pizza Cómo se rendía Era rica Pasa que vos vas pensando Que va a ser una pizza de No sé Una de las mejores top Pizzerías top de Buenos Aires No, no Era un bar No, no era una pizzería Era un bar que hacía la opción vegan Acaba de tener un acto De mezquindad recién ¿Cuál? No, no Uy, podemos hablar de eso Y me van a dar la razón Apostamos lo que quieras Me dan la razón Estábamos así Estábamos acá Estábamos llegando Bueno, al estudio y demás Buscando dónde dejar el Bugatti Dando vuelta No había No había No había No había Bueno, estábamos apuradísimos Lo dejo en un lugar Dejamos el auto Claro, ¿qué hago yo? Yo soy muy de A donde voy Me llevo el perfume Porque me pongo antes de salir Pero también me gusta Andar con el perfume Antes de ir a un lugar Me pongo, no sé qué Voy Yo ya me había puesto perfume Ya se había puesto Yo ya tenía perfume Puesto robado de chancito Ya robado Ya está aclarando Que él ya había robado perfume Nos bajamos Él ya se baja del auto Cierra y me ve desde afuera Que yo agarro mi perfume Yo soy partidario Que el perfume es más personal Que el DNI O sea, para mí me tengo que quedar Con mi perfume El DNI lo tiro a la mierda Me quedo con el perfume Me pongo tú Y me empieza a ver de afuera Me abre la puerta Échame Me empieza así Me empieza a poner la muñeca Y me dice Ya sé que no te gusta Pero échame un poco Yo qué hago Un tirito Hago un tirito moderado Le tiro acá Tipo, no sé Lo habrá usado para todo el cuerpo Conociéndolo Se lo empezó a pasar por todos lados Ese poquito Y yo Y agarra y me dice Qué mezquino sos Y cierra la puerta Quiero aclarar Que no es de rata A mí no me interesa Si te doy esto o este perfume Siempre y cuando No sé el que estoy usando yo ¿Cómo te vas a poner el mismo perfume que yo? O sea, no, va El tipo Qué mezquino sos No, va por el lado de la mezquina Y le cerró la puerta encima No ha sido un acto como Fue como una decepción de amistad Yo lo digo Los que me conocen Y ven mis streams Saben que Cada cinco streams Sale el tema De que el perfume Es personal Y odio cuando un amigo Quiere salir a un boliche conmigo Y antes ahí me dice No me prestás tu perfume No, te doy otro Pero el mío ni pedo A ver Simulame un audio a Niki Nicole Pero roleá ¿Querén lo manda? Lo manda Pero ya ahora Uff Pensalo bien No te pongas rojo Ya estoy rojo Ya parezco hincha independiente ¿Qué le mandás? ¿Qué haces Niki? ¿Cómo va? ¿Qué estás mal? ¿Qué haces Niki? ¿Qué te pasa? ¿Qué le dios? Niki No, a ver otro Dale Va de vuelta, va de vuelta ¿Qué haces Niki? ¿Cómo está Raina? ¿Todo bien? Rain ¿Qué querés que le diga? Señorita Niki Nicole Imbécil Dale otro Hola Niki ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Nada Te mando este audio Para primero que nada Decirte que te admiro un montón Me gusta mucho tu música Y me toma el atrevimiento Para invitarte A tomar algo Si se podría La pusiste arriba Pero es Niki Nicole Es como inevitable Me ha parecido El mirador Claro Yo me lo tomo Como que la estás poniendo allá Yo coincido Pero es que yo puedo ir seguro Pero Primero intento ¿Entendés? Nick ¿Entendés? No le podés tirar ¿Qué haces Niki? ¿Todo bien Raina? Escúchame Escúchame Y es que yo me puedo Yo he tirado esa primero Pero no me la has bancado ¿Entendés? Hola Niki ¿Cómo estás Raina? ¿Todo bien? Nada Primero que nada Felicitar por tu último disco Y por el Luna Park Que está por llenar Quería saber No sé Obviamente 5 permisos ¿Te gustaría que tomemos algo En uno de estos días? Yo estoy por acá Por Palermo Cualquier cosa Avísame Y suelta el teléfono así Bien Ese te lo banco más ¿Te llegó un mínimo puntapié también? Sí, obvio ¿Qué me llegó? ¿Qué me llegó? ¿Te llegó una De que le gustan más chicos Y que vio un par de TikTok tuyos Y se cagó de risa Nada más Pero nada más que eso ¿No? Hola Karu ¿Cómo te vas? ¿Cómo andás? ¿Qué Honduras? No te me arreglas Ah, decís mucha seguridad ¿No? No, pero No arranco tan algo No, no, no Me gustó pero Hola Karu Pero cambiaste la voz ¿Por qué? No, vos decís la tuya La tuya La tuya ¿La mía? 100% ¿No me parecía muy de nene? No, no, no Hola Karu Pero ha dicho que Ella tiene algo Con los chicos más chicos Ah, como que le genera algo Hola Karu ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo te va? Bueno, mirá Karu Estoy al tanto Más o menos De No te Es que si te me ríes Yo no me concentro Otro más Hola Karu ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Bueno, estoy al tanto Me llegó que Que te cagaste de risa Con mi video Bueno, gracias La verdad me pone re feliz Y bueno Quería saber si Un día de estos Este fin De si estás Sin ningún tipo de compromiso Arreglamos Y salir a tomar algo Si te va ese plan Y si no, bueno Algún tipo de plan Que te guste a vos Yo me adapto Pero dale, avísame Y arreglamos Estuve bien Versátil Versátil Mucho bueno igual Bueno y bueno Me di mucha muletilla capaz Igual ese lo utilizás Yo me amoldo Ese lo utilizás Me amoldo Me adapto Y porque Le decís Yo quiero Me tenés que tomar algo Con lo que te guste Con lo que me adapto Le marcás cuál es tu plan Pero en caso Que no le guste Yo me adapto No Upa Pero parece 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 posta Lo que hace la guita No, increíble Ese Es parecido a Chancito No, se parece a vos Cuando estamos de After Ahí igual Yo ya no sé Si quieres hacer el programa Ah, no No, siempre me terminan Parqueando a mí Es increíble Está riendo Pero está pasando bien Me gustaría ver A Un personaje Odiado por muchos Y querido por otros A ver Cristiano Ronald A ver Uy, se me ocurre Uy, me cago en la puta Pero mirá lo que era Mirá Un día de aquí Uh, mirá Separados No, no, no Pero eso es tremendo A ver el glow up De Cristi Ah, bueno Ah, no, sí Ah, pero Perilla la cara Amigo A ver el glow up De Anuel Cómo le pesa el cuello Ahora, el cuello ortopédico Es tremendo Me hace cortar a Saramay Y es otro personaje Odiado, amado También Por el tema Tiene alguien que está Con Faye De la Carol La Cari Anuel Sí, pero es bueno Haciendo música O sea, tiene sus temas Igual vos te gustan Yo de música Con vos no puedo hablar Porque tu artista favorito Es Saramay ¿Quién es? Sí, sí Pero ¿Quién carajo Es? A ver Y a ver el glow up Bueno, ahora el glow up Falta una foto, boludo El cambio Ah, esa es la Tipo, tu versión para Ah, ahí está No, no es el prime Tengo fotos mejores Pero esa foto va No, no, está bien Está bien Pensé que faltaba una foto Pensé que en producción Faltaba una foto Y el cambio No, eso acá también Pensé que faltaba una foto Perdón Mirá eso Pero muñequito de torta eso Sí Muñequito de torta ¿Puedes hacer un zoom? No ¿Puedes hacer un zoom? Mirá, acercame un poquito No tengo drama Mirá lo que soy Me tengo que afeitar, che No, sí, me afeito Me afeito Mirá, está Ante, no Bueno, eso sí has mejorado Mirá ahora Carita de... Mirá Mirá eso La cara Cadena La mano Dale, posta La mano La cara Zapatito Bien, con poción el traje La mano Pero qué Pero qué sos Rockefeller Qué sos El lobo de Wall Street Y de ahí ha salido Promesa del año Así Antes, antes ponen acá Como que no hubo un antes y después Qué bronca que me dan tus viewers Estaba... Ey Esa noche me rotaron dos minas No me lo olvido más Dos minas me rotaron esa noche Sí, sí Mirá la... Igual yo ahora miro y decía Qué pelo espantoso Mirá la bermuda No, bermudita remera Ver crombia ajustadita Salía así una fiesta de grisado No, pero está... Ey, la cara... Esta está intacta Mirá la que era esta Nada... A ver... ¿Y el glow up? No, para... Ahí eso fue una... Ahí estaba todavía... Ahí en esa... Ahí está... No, pero falta una Ahora vas a ver Mirá No, no falta ninguna Ah, no, no... No, me pareció que... Pero yo ahora no tengo ese... Falta, mirá ese Mirá el color de pelo Dale nomás Juan Cuando quieras el glow up Y mirá el color... Ah, no, 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 no... Ah, se trabó algo Igual ya de ahí Ya te das cuenta el cambio, ¿no? La postura Los hombros Esto cómo se abrió La actitud cambia Más que nada los vuelos No, la actitud... Bobito, ponés la primera mía Por favor Juan Bobito, la actitud cambia Mirá eso Vos lo ve así Esto es un virgencito Y te sabés que juega El mundo de aturo Me pasó lo mismo Mirá Capucha musculosa ¿Cómo te ponés medias? ¿Cómo te ponés medias ahí? ¿Sabés que yo tenía novia En ese momento de esa foto? Me la sacó mi novio De ese momento De que tenía 12 años ¿Cómo? Pero que perdí una apuesta La piba, pobre piba Mirá cómo la comprometí Y mirá ahora Y mirá Es la actitud lo que te cabe Mirá esa... Sé sincero La seriedad Estás enojado Estás enojado ¿Pero qué haces? La mano ¿Qué? ¿Tienes algo? Con la mano acá No me puedo mover Ahí para que se vea En la cámara grande A ver Vos me ponés ahí Mirá No sé ¿Pero qué medís? Es 1.15 Boludo Ponés ahí Mirá Otra cosa Boludo No, pero vos viste a mí Los hombros Cómo me cambiaron Estaba toda... Y sí Pero yo me tengo que agachar Para que me entre No, pero en la foto Pero mirá eso O sea, yo tengo que inclinar Un poquito más Mirá Mirá cómo cambiaron las aletas Toda esta parte Pero yo no entiendo Yo no entiendo ¿Qué pasa ahí? No, pero bien Mirá acá Regia la cara Sí, ojeras Ojeras ahí Yo lo que no entiendo es Trabajás Tenés guita Sobbao De un porte económico alto De tanto laburo Sí ¿Por qué te cortás la ceja? Pero porque Queda fachero Mi cortecito No, no, no No te has confundido Pero parece Que lo hizo Miguel Ángel Mirá lo que es ¿Por qué te cortas la ceja?